¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo la brutal mejora de Chesnut Esto era lo único que le faltaba para ser relevante en la liga super Y realmente gente, está muy pero muy bueno Látigo cepa, planta feroz, puño trueno Que eso te va a abrir un mundo de posibilidades Porque una de las debilidades más grandes que tenía el poderoso Chesnut Era ese tipo volador Y ahora con el puño trueno al menos se va a poder defender Y ayer lo estuve probando gente y quedé enamoradísimo de este Pokémon Incluso Niantic nos tuvo que nerfear para no poder seguir usando a este Pokémon Mira, aquí vamos a cargar hasta el planta feroz y puño trueno Y cambiamos a Dugon porque Dugon es Dugon gente Cualquier cosa que saque A ver, me estaba dando miedo que tenga atrás un Lantrull Porque no se suele llevar mucho ya Pero miren, me sacan a un muerto Me sacan a un muerto y yo lo que voy a tener que hacer es Taladradora para quitarle la mitad de su vida como mínimo Y ahora no ejerce tanta presión con ese Chispa Porque miren, anteriormente esos Chispa más un Surf Ya me hubieran debilitado Pero ahora tiene que lanzar sí o sí el tremendo Rayo Claro que sí, pero tenemos todavía Chisnaught Vamos a generar un poquito de energía extra Lanzar tremendo planta feroz Daño súper eficaz a su tipo agua ¡Pum! Y ahora a básicos, perro, a básicos Y es que tenemos incluso Puño Trueno Miren, Puño Trueno lo lanzamos Porque no vaya a ser que tenga un golpe aéreo ya Igual le ganamos Priority Puño Trueno Y es la mitad de la vida gente Nosotros de inmediato cambiamos a Pelipper Pelipper ya está súper ganada la partida hermanos Es que de verdad me gustó bastante la mejora de Chisnaught Es que claro, ¿cómo le vas a dar Fuerza Bruta y Planta Feroz? O sea, ¿su baiteo va a ser Planta Feroz? ¿Baiteo Planta Feroz que es más energía que el Fuerza Bruta? No, 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 perrito Ahora sí, con Puño Trueno puedes baitear Y conectar ese tremendo Planta Feroz Y ojito, miren esta partida Que fue de locos hermanos De locos Mira, Chisnaught contra Poli Tenemos un buen lead A ver, buen lead Porque ya saben, tenemos Puño Trueno ahora Y ahora el oponente nos cambia Skarmory Y saben qué Aquí dije, ¿por qué no? ¿Por qué no demostrarle a la gente Que Chisnaught está roto? De acuerdo Ataque aéreo no hay ningún problema Generamos mucha energía Tenemos casi, bueno Dos Puño Trueno Y un poquito más de energía Primer Puño Trueno El oponente va a tener que escudarlo Sí o sí Perfecto Lo escuda Gendremos más energía Claro, el oponente se está Se para un poquito Pero después de golpe nos lanza esos básicos Y Puño Trueno aquí Vamos Puño Trueno Es la mitad de la vida Tenemos otro Puño Trueno Pero vamos a escudar Para generar más y más energía El oponente todavía tiene su escudito Pero nosotros vamos a llegar antes Al back to back de Puño Trueno Que el oponente a su ataque aéreo Es muy, muy Miren, miren Puño Trueno Pum Lo deja pasar Lo escuda, digo Y le lanzamos otro Puño Trueno, hermanos No, no 10 de 10 10 de 10, hermanos Ahora sí, Puño Trueno Claro que sí Lo debilitamos Y a ver ¿Qué es lo que tiene ahí, eh? Sácame lo que quieras No te tengo miedo Veamos, veamos, veamos Vemos Vale Tiene Tiene un Un Skeleder No hay ningún problema Sacamos a Pelipper O a Dugon Vale A Dugon Porque recordemos que atrás tiene A un Poli Llorón Por eso es que sacamos a Dugon Ya recordé, gente En ese momento no estaba Bueno, en este momento no estaba recordando nada Bola Sombra No hay ningún problema Y Taladradora El Taladradora lo va a absorber Ese Poli Pero no hay ningún problema Porque tenemos Al Pelicano Que puede basiquearse Prácticamente a Poli Y también puede destrozar Hermanos, miren esto Miren esto, hermanos Miren esto O sea Miren esto ¿Qué está pasando Niantic con tu juego? Hermanos Tenemos un Internet de la NASA Tenemos Internet de la NASA Tenemos un buen móvil Para poder jugar Y Niantic nos paga con esto Y Niantic nos paga con esto, hermanos Bueno Eso fue Fue algo que no nos gustó, gente Y por eso sacamos un 4-1 Desgraciado Niantic Pero bueno No hay ningún problema, hermanos No hay ningún problema Comenzamos Un lead bueno Con Swampert Nos saca Ojo Nos saca Sumarill Y nos vamos Oh, buencito ¿Por qué? Porque tanto Pelipper Como Chestnut Son counters Directos Pero directos De ese Swampert Y nosotros ¿Qué vamos a hacer? Lanzarle Full, full Viento, hielo A ese A Sumarill Para nerfearlo Y que nuestro Chestnut Venga con fuerza A basiquearlo Que es lo que necesitamos Porque a ver Planta feroz No es juego Y claro Antes decías Oh, buencito Claro Ya no Planta feroz Pero si te saca un Skarmory Pues te va a reventar Pero ahora tendríamos Dos puño trono y medio Así que Chestnut 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 Uno de los counters mayores Que tendría Chestnut Sería El tema de De no sé Un dragón volador Quizás un dragón volador Claro que sí O un dragón puro Otra cosa que quería comentarles Gente Imagínense Chestnut Que le den contraataque Hermanos Imagínense A Chestnut Con contraataque Puño trueno Y planta feroz Es una locura Hermanos No, no Es que esta cosa Va a estar rotísimo En un futuro Vamos Ahora sí Planta feroz Esto de aquí Va a ser un Glygar No hay ningún problema Si es Glygar No problem Vale Escuda Cambiamos de inmediato A Pelipper Y ahora El oponente No tiene nada que hacer Hermanos Porque así cambie A Swampert Los disparos lodo Son resistidos Hidrocañón es resistido Terremoto es resistido A menos que tenga Onda tóxica Que la verdad Dudo mucho Que lo tenga Con Onda tóxica Porque el único Porque el único loco Que lleva con una tóxica Es el Owencito En su video De ABB Super super mamalón Meteorobola Esto es daño Super super eficaz Por su tipo tierra Y es oscuro Así que le va a pegar Bastante Aparte que Pelipper Pega Uy una brutalidad Aquí nos va a lanzar Golpe aéreo No problem Realmente Hay que dejarlo pasar Que nos debilite Claro que sí Sacamos a Chestnut Un básico Y planta feroz Y ganamos sin usar escudos Pero miren Miren lo difícil Lo difícil Que sería Para ese Swamp Recibir un planta Feroz hermanos No no Locura Locura Recordemos gente Que todos los días Vamos a estar en directo Hasta que el Owencito Se canse Claro que sí hermanos Va a llegar un día Donde diga Uy es que Se me pasa el tiempo Y tanta cosa No 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 Pero por el momento Todos los días En directo A la misma hora 9pm Hora peruana Hermanos Claro que sí somos de Peruvian Por eso lo decimos Y en hora mexicana 8pm Hora mexicana Para que se den una idea Más o menos Porque nuestro público Más o menos Es de México Un poquito de Perú Y el extranjero Muchísimo más O sea Pero uno No es como que me mire tanto Vamos Ataque aéreo Y aquí necesitamos recuperar La ventaja del cambio Sí o sí hermanos Necesitamos recuperar La ventaja del cambio Sí o sí Vamos Meteorobola Damos un básico extra Dos Otro meteorobola Y aquí es cuestión De quitarle los escuditos Hermanos Tenemos sí o sí Que quitar los escuditos Meteorobola otra vez Gastó un escudo Otro meteorobola Y esto fue priority Así que el oponente Va a tener que escudar Porque tiene ataque cargado En la mano Meteorobola lo escuda Y me lanza su ataque aéreo Ahora yo estaba pensando Esto es energía para mi chestnut Esto es energía para mi chestnut Yo lo basiqueo Lo basiqueo con full chestnut Y me cambia gente Anigilate Y dije Diez de diez Diez de diez hermanos O sea Me libra del counter Y yo le lanzo Planta feroz Daño neutral No hay ningún problema Planta feroz Y tenemos un dugon Para contrarrestar Creo que tiene su gligar detrás O no me acuerdo muy bien Que es lo que tiene Pero a basiqueos A basiqueos Perro Meteorobola Bola sombra Y a basicos A basicos A basicos Tenemos un planta feroz Un puño trueno Y ahora si tenía un chestnut Hermanos Tenía un chestnut Planta feroz Y luego cambiamos a dugon Puede ser un cambio a dugon Para basiquearlo Claro que si Planta feroz Y ahora cambiamos a dugon Un básico Dos básicos Y ganamos Porque atrás tenía un skarmory Que no tenía vida Nada Pero nada Nada hermanos Diez de diez hermanos También probamos Una doblada Ojo O sea Un equipo dobleada Malditos puercos No piensen mal Probamos una doblada Muy muy sólida Aquí si o si Tenemos que lanzarle Viento hielo El oponente va a decir Ah es un taladradora Voy a tener que escudar Porque soy tipo veneno Y me va a hacer daño Súper eficaz Diez de diez Y ahora básico Tras básico Y vamos a intentar llegar a otro Esto va a ser bomba fango gente Porque si es bomba lodo Me corto un executor Y de todas maneras Un bomba lodo No creo que me pueda debilitar A este rango de vida Lanzamos taladradora Para asegurar Ojo Para asegurar El escudito Y que tenga Sin escudos el oponente Se quedó sin escudos No hay ningún problema Pero se fue con mucha energía Ahora voy a sacar a Pelipper Porque no saca Su buencito A Chestnut Si sabes que bomba fango resistido Pero bomba lodo hermano Bomba lodo es súper eficaz Así que prefiero escudarlo Con Pelipper Y terminar por básiquear Lo que sería Extraordinario hacer eso Ahora Quiero ver que Pokémon sale Ojo Que sale Manta Y vamos a lanzarle Vendaval Daño neutral Pero daño potente Manta se hubiera quedado Con nuestro Chestnut Si Pero es mejor Gente Es mejor debilitarlo Cuanto antes El oponente aquí Lo que hace es cambiar A su Pelipper A su Umbreon Y cambiamos nosotros Un señor cambiazo A nuestro Chestnut Para absorber El juego sucio Porque miren Es Shiny Y tiene psíquico 100% real No fake hermanos Básico tras básico Pega bastante Los látigos Sepa pegan Es un muy buen básico Es un muy buen básico Pero me encantaría Que le dieran contraataque Para que ahí si El meta Tiemble Imagínense que le den A ver Imagínense que le den Contraataque Puño trueno Puño hielo Planta feroz Es que tendría una cobertura enorme Tendría una cobertura enorme hermanos Y aquí vamos a lanzar Planta feroz Claro que sí Esto Pega eh Y ahora Intentar llegar gente Al puño trueno A ver Podemos escudar Y llegar al puño trueno Creo Pero claro El ataque ala Pega bastante Aquí voy Llegamos a las justas Llegamos a las justas Hermanos Vamos puño trueno Y ganamos esta partida Y bueno preciosos Si les gustan los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Esto gente No fue un 5-0 Fue un 4-1 Nayantin nos acaba de robar Realmente En directo Pueden ver todas las partidas Estoy haciendo directo En Kik Y en Youtube Al mismo tiempo Pero ojito Las personas que me ven Y las personas que me quieren Podrían seguirme en Kik Que me ayudarían un montón Necesitamos llegar a los 1500 seguidores En Kik Un besito para todos Bye bye chiquitos Los espero A las 9 En el directo Probando nuevos Pokémon Hermanos Vamos a probar nuevos Pokémon Y otras interacciones más Que me encantaría Que me apoyaran Adiós Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo como el pico Se conecta de una hueca Muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo condimenta La verdad que sigo Le cuento dejada Y el estilo va perfecto Para el mismo camarada Venido todo en el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó la preparada El estilo va a ser guada ¿Qué quiero contar? Sobre esto tiempo Si lo vas a argumentar